Jorge, mirá, casualidad que nos encontramos acá y yo te estoy buscando porque vuelve la Maratón Empleados de Comercio 24 de septiembre a la mañana, primera hora, todos listos para correr 4 y 8 kilómetros. Sí, así es. Una vez más, al fin podemos reincorporar nuevamente esta disciplina para todo público en general y para todos los empleados de comercio de 8 kilómetros, 4 kilómetros y bueno, lógicamente, conmemorando el Día del Empleado de Comercio. No es la primera vez que participás en estos eventos, quiero que le cuentes también a la gente lo maravilloso que es, como la linda energía que se genera en una maratón. Sí, 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 se genera la verdad que es una familia, es como los días domingos donde nos reunimos todos, espero que nos acompañe el tiempo también. Pero no se suspende por lluvia. No, no se suspende por lluvia, salvo de que, viste, se te caiga, qué sé yo. Sí, 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 que haya tormenta de rayos, por ejemplo. Exactamente, exactamente, que pueda haber tormenta eléctrica, pero no por lluvia. Bien, quiero preguntarte más que nada, para dejar en claro, afiliados sin cargo, ¿no es cierto? Afiliados sin cargo, de empleo de comercio. Los afiliados de Amecro abonan mil pesos y el público en general, dos mil pesos. La verdad que es muy económico. Muy accesible. Para todo el mundo. Bien, Jorge, se llevan su remerita, van a tener su agua, su fruta. Exacto, exacto. Tienen todo, van a tener la hidratación durante todo el camino y bueno, miren qué remerita. Hermosa. De primera. Justo te encontramos que la fuiste a buscar. Sí, sí. Bueno, y medallas para todo, por supuesto, porque en esta maratón ganamos todos. Medallas para todo el mundo y unos premios realmente importantes para el primero, segundo y tercero. Además de una medalla especial que van a tener a diferencia de los demás. Bien, Jorge, entonces los invitamos a todos, las personas que quieran participar. Sí, por supuesto. Ya quedan pocos cupos, así que los invitamos y apúrense porque se está terminando. Gracias.